Hola como va gente grabando, miren, acá estamos ya de la parte para el ensayo de hoy en el point con vidrio con los pibes, bueno, no se ve mucho el teclado porque está medio oscuro vamos a dar una vuelta por el patio de mi casa, mi no lujosa casa, porque no es una casa lujosa pero algo es algo, nada, grabando a la mañana, o sea, me levanté temprano para grabar este video nada, para que lo sigan, yo sé que de un par de horas a un par de horas no le darían like ni nada de eso así que no es necesario esas cosas, pero si le quieren ver, nada, voy a estar explicando lo que vamos a hacer hoy en la tarde hoy en las 4 de la tarde vienen a ser unos amigos, tenemos una banda de cumbia, nos llamamos Spain Cumbiero más adelante vamos a hacer un canal para la banda, y vamos a hacer bromas pesadas, tipo voy a hacer que un amigo se bese con otro, y tengo dos amigos que le hablas de la palabra homosexual, bisexual, todo eso, y tipo, te agarran a las piñas, no le gusta eso, no te escucho soy de palo, oreja y pecado, viste, son así, y después tengo otro que no le gusta la bosta del perro que voy a hacer que sí que le gusta el perro en la cara, o sea, van a estar re chetos los videos pero van a estar chetos, mal pistoleros los videos, así que, si los quieren ver nada, y si quieren aparecer en un video de estos en bromas pesadas para el fin del próximo y pueden venir a mi casa, chetos, le dan like, comenten, y como me parecen ¿Qué? ¡Hasta la próxima! Y ya está.